Empezamos el jueves con nuestra promoción de congelados Sapito de ración, 3x2 Aquí tenéis el sapito, mira que rico, congelado por nosotras, limpio por nosotras Locha de menos de kilo, a 7,90 Gallito, sabirón 9,90 para hacer rebozado Raya a 14,90 Verde el de aquí a 8,90 Soladitos Aquí tenemos anchoa de aquí a 12,90 Seguimos por aquí, tenemos las colas de anzuelo, ya sabéis que llevando entera es a 21,90 Y al corte a 22,90 Salmón al corte Gallo grande para hacer filetes o para hacer al horno, por ejemplo Sapo negro de menos de kilo, de kilo más o menos Locha de más de kilo, para hacer, para gustar, os puedo decir Luego tenemos aquí un mucharra, abierta al niembro para el horno Con filetes también se puede hacer Gallo, perdón, lengua o ración a 24, mediana de anzuelo, mirad que rico está, a 15,90 Caridad re rape para hacer frititas Sapo grande, rodaballo para el horno, salmonetes, cala más grande Cigala fresca, cigala mediana, al horno abierta con un poquito de mantequilla Y súper, súper bueno, siempre digo lo mismo La dulce rubia de aquí, pues para hacer filetes O en entero con piel o sin piel Chipirón Bacalao spray a 16,90 Al corte y ahí tenemos el cogote a 11,90 Figalita fresca, figalita pequeña Cococha de bacalao A 23,50 Sepia grande Lenguado grande Gamba blanca de sanluca, 16,90 Nangostino cocido Gamba almeja Nangostino fresco Mejillón gallego Y aquí tenemos faneca Vamos a terminar con la faneca Así que pasar un buen día ¡Gracias!